Hey muy buenas mi gente de youtube, bienvenidos a su video de daño en diario chicos, creo que es la parte número 118 Así que sin nada más que decir, tiro mapa y nos vemos allá Bueno chicos, ya estamos aquí en la daño, ya pasó el tiempo que siempre tenemos que esperar Vamos, ponemos esto y chicos recuerden, aprovechen el buffo de fama locos, faltan 10 días Ustedes cuando ven este video, faltan 10 días solamente, siempre, lo que estén haciendo Farmeando, crafteando, matando bichos, lo que sea, tírense esta madre que son, que es fama extra locos Entonces, pues eso locos, pero es que si, no se quien no lo aprovecha, loco Y estos días no son normales, vale, no es normal que den 15% de fama extra Ay casi me revientan estos tipos, me trago muchas áreas que me hacen Bueno Estamos a vencer, 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 vencer A ver que tal sale el mapita chicos, recuerden que es un paso 8-1 Bueno, al inicio siempre es de ver Por cierto, como pueden ver, hoy se me hizo un poco tarde y estoy grabando el video de la noche Pero bueno, creo que como tal pues cambia mucho Bueno, yo pienso que me voy a dejar, ya voy a recuperar vida Que si no, loco, me van a terminar tumbando ahorita No quiero que me tumben Que no pago mucha reparación, ya que prácticamente la build es T7 Todo es T7, es todo el arma, la arma la tengo T8 Pero bueno, pero bueno Pero esto chicos, vean la cantidad de cosas que acabo de poner a vender Todas son muy recientes, miren Voy a la última Dos horas la más La más Todas de hoy prácticamente Que he estado jugando mucho Miss Los que pasan en el directo pues ya saben que esta se tuvo Con otro streamer ahí, con el buen Andy Y pues Tuve que poner a vender todo lo que hemos sacado estos días Sacamos creo que alrededor de 110 millones aproximadamente de silver Jugando una o dos horas todos los días Bueno, durante 3, 4 días Así que en realidad en 8 horas Por lo mucho 10 horas Hicimos un total de 100 millones con 10 O sea, 110 millones de silver Una locura, brother No me imagino en un día de full grindeo Cuánta plata podemos llegar a sacar O sea, no, solo día Solo día, o una semana De full grindeo, así unas 6 horas diarias Pero una locura la silver que podemos llegar a sacar Pero bueno Pero bueno, a eso jamás va a pasar Pero bueno, el punto Eh, se juntaron 110 millones Gastamos exactamente 8 millones 800 mil Todavía recuerdo En reparar todo Porque realmente matábamos Citas No, este perro lo curó Ya muerto, muero Bueno, el punto Fueron como 110 millones Eh, gastamos 8 millones O 9 millones 100 millones De silver salieron Limpiecitos Pero Limpiecitos Entonces El punto es que Andy Puse eran 51 millones 52 millones Para cada uno Bueno En realidad eran 55 55 y medio Pero estoy necesitando la reparación ¿Vale? Porque yo no voy a decir El profit limpio Y pues Ya que reparamos El me vendió Sus 52 millones 55 millones Me dijo Loco Dame un 43 millones y medio Y tú quédate lo demás Pero pues solamente Pues yo tengo que vender todo ¿No? Le dije Está bien brother No pasa nada Le pasé 40 millones Me quedé con 20 millones Y Pues literal Duré Dos horas Una hora y media Dos horas aproximadamente Vendiendo 100 millones De silver En ítems Y Lo jodido Es que estaba en mi isla De Brasilien O sea Ni siquiera es como que estaba Ya en Caerleon Uyambrit También por eso Me dio el descuento De Que en vez de darle Los 53 millones En ítems Le diera solamente 43 millones de silver Y yo vendía todo ¿No? Porque estaba Hasta Brasilien Todos los objetos Estaban hasta Brasilien Entonces Yo tuve que transportar Lo pesado Por así decirlo Y ya lo ligero Pues me daba igual Pagar Eh Un millón Eh 500 mil de silver Para transportarlo A City Royale ¿No? De hecho Creo que hice la cuenta Y me gasté exactamente 1.7 millones En hacer viaje Desde Brasilien Hasta Forrester Desde Brasilien Hasta Linfos Así Hice como 5 viajes Y creo que en total Fue como un millón y medio Por ahí Más de 2 millones No fue ni de broma Y ya Las cosas Así como comida Monturas Capas Todo eso Lo vendí en Gua loco Y trámenos Si me los One shit Ay Ay no No se reinicie No se reinicie Y pues así Por eso Aparece aquí Que tengo 274 Ordene 274 Ventas Y pues sumando Y no solo son 274 Ventas Hay ventas aquí Que son a lo mejor De dos hábitos De Diablo De Teltier Bueno A ver Déjame ver si hay alguna aquí Que sea de varias cosas La túnica Oh que mala suerte Loco Vamos a salir una Una chaqueta Todas de una En serio Bueno Muchas cosas fueron así como Por ejemplo Creo que ciervos Sacamos 18 ciervos Y 10 ciervos Eran calidad normal Entonces Eso se stackeaba ¿No? Y Y pues eso Pues esos chicos Les quería contar Lo que duré haciendo Y por qué se me hizo tan tarde El día de hoy No por cierto Creo que este es un Un poco pesito Creo que se me viene El cofre morado Por ahí sí Uff Y por eso me terminó Haciendo súper tarde De pronto Era el punto Que quería llegar Por el cofre Más barato Pero me Tuve que durar Vendiendo dos horas Transportando Y vendiendo dos horas Sí Según yo Este es cofre morado De verdad Este tipo es odioso No sé si se puede llegar A ser tan odioso Como que todo el tiempo Está haciendo el mismo ruidito Loco Te termina Igual A mí nomás Que soy un poco Desesperado Hijo de puta Que por toda la vida Así es cofre morado Nice Es cofre morado Let's go Chad Otro cofre morado Brothers Me doy cuenta Que en los mapas 8-1 Creo que es en los mapas Que más cofres morados Dropean Es en serio Pero digo yo Que van 117 dungeons O está la 118 Creo que está la 118 118 dungeons Si he hecho mapas 7-7-1 7-2 7-3 Mapas 8-8-1 8-2 8-3 Entonces Sin duda alguna Creo que estos son los mapas Que más cofres morados Me han soltado Pero sin duda alguna Y si tengo pruebas Y no tengo dudas ¿Cómo era el meme? Este era algo así ¿No? Bien ¿Lo tiré bien? Joder Me hagan cambiar la habilidad Me acabo de acordar Que la habilidad La otra W Es para formar Estos madres Más rápidos No De todos modos No tengo mucho Mucho Tampoco me estoy tardando ¿No? Cámo Lo que sea Me tengo unos madras Lo desgraciado Lo que sea Pega duro Este desgraciado Tengo otra Un sicario Que Dios Este cabrón La nota que aproveché A full la mercenaria La nota veneno Bien ¿Listo? ¿Muerto? ¿Muerto? Ah El cofre moradito Bien Tengo fe Tengo fe Que me saldrá algo bueno 400k Nice Nice Nos puede haber salido Algo mejor Yo creo Pero 400k Están bastante bien Yo Ni una queja Loco Trasheo Todo eso Trasheo Todo eso Bien El mapa Ya se pagó Y llevamos 300k De ganancia Guau Loco No veo al otro Pinche grito Se murió ¿No? Más adelante ¿Dónde está? Loco No sé qué pasó Creo que literal Se murió Porque ahí yo no lo vi Acá sí Estuvo descendo Que yo no lo vi Ok Bien Bien Avanzamos Avanzamos No falta Va de un piso Y el piso Creo que fue muy largo Creo que el mapa Es de un piso Por lo menos Tiene toda la pinta De que el mapa Va a ser de un solo piso Por mí está bien La verdad Ya salió profit Del mapa Bueno Y por eso les digo Chicos Si ustedes Todavía no tienen Un método Como Viable Por el cual Ustedes saquen Profit diario De manera Voy a decirlo Que su profit Va aumentando Todos los días Si todavía no tienen Un buen método Háganse 10 mapas Todos los días Eso cuánto tiempo Puede el jueguito Pero Ustedes se pueden hacer Sin problemas 10 mapas En menos de 2 horas Bueno Si todos los mapas Les salen de 3 pisos Al igual y no Al igual y se te anda Un poquito más Pero lo normal Es que salgan mapas De un piso De 2 Casi no salen de 3 Cuando salen 3 La verdad es que Es como un poco Especial No salen diario De 3 pisos Ah eso sí No se hagan Las dungeons Con la clarence La clarence Es muy mala Esta build que yo uso Es muy mala Para hacer las dungeons Lo más que yo La estoy usando Para subirla de nivel La quiero Subir a nivel 100 En el máximo Y la tengo A nivel 12 O 13 Apenas Esta En las espadas No pienso usar Creep Vamos Entonces Por eso Bien Ya estamos aquí En el final En el final De la dungeon Va a ser Cofra azul Al final No pasa nada Ya no salió Profit El mapa Ya nos rentó No tengo Ninguna caja Ninguna queja Contra el mapa La verdad Así que bueno Bien Nos ponemos esto Y continuamos Ok Si me doy cuenta Que con esta clarence Si me hago más lento Las dungeons Chicos Creo que al igual Las siguientes dungeons Ya me las empecé a usar De nuevo Con HL Guerra Que con estas Me la rushó Pero rapidísimo Con esta pues Me tardo mucho más Si se nota Se nota la duración De los videos También los mapas Que han sido Últimamente Han sido Medio Medio largos También hay que decirlo O sea No solo me tardo Por la espadita Que no es exactamente La mejor arma Para hacer esto Sino que también Los mapas Me han salido Bueno Se podría decir Ya vean Cómo sufro Para matar Los mapas Vale Yo creo que me tengo Que recuperar Un poquito Que si no Al igual Al igual Y me matan Los maps Eso sería muy Muy feo La verdad Vale Vale Cuánto me falta Para la Creo que Nos da sin problema Para matarlo Le aplicamos Todo el combo Para bajarle 20% De la vida Bueno 90% De la vida Está bien Vale Qué bonito Qué bonito Se ve Cómo pasa La elo La clave Me está gustando Mucho Creo que La voy a jugar Un poco En corruptas Un día De estos Pues a ver Qué sale Ya tengo Muchas builds Para jugar En corruptas Tengo la He estado jugando Chicos Sangradora En corruptas Con una Build Sangradora En corruptas Ahorita no va Para nada No está Para nada Meta La sangradora En realidad Hasta es mala En corruptas Ahorita mismo Un tiempo Que estaba Muy bien Pero hubo Loco Hace muchísimos Ayeres Pero ahorita mismo Estoy jugando Una build Que se defiende Por lo menos El otro día Gané dos Perdí cero No jugué más Pero maté Un T8 Y un T8 Uno Uff Vayan Qué buen mapa Locos Les saqué 400 mil De ganancia Al igual Medio millón De ganancia Les saqué Contando las Moneditas Que sueltan Los drop Los bots Los NPCs Los mobs Como sea Se me lengua La traba Loco Bueno Bien Bien Alrededor de 500k De ganancia Bastante bien Bueno chicos Espero que les haya gustado Esto es todo por la Dungeon de hoy Y pues nada chicos Recuerden pasarse ya por la Plataforma morada Que me ayudan muchísimo Y ustedes Farmean droids Por favor chicos Aunque sea Farmeanlos en mi canalcito Los toco de mi guapotes Cuídense Nos vemos mañana Bye